Acá donde estamos nosotros, estamos haciendo la transmisión vía satélite de respaldo que es para la transmisión oficial del festival. Acá nosotros levantamos la señal al satélite, se recibe en el canal y allá queda respaldada todas las señales. ¿Qué hace específicamente el aparato? Acá lo que nosotros hacemos es levantar la señal en HD al satélite y en la sala técnica del canal se recepciona la señal y queda como respaldo. En caso de que tuviéramos problemas con la fibra, que es la señal oficial, tenemos de respaldo el satélite. Cuéntame, ¿qué pasa con el 4K? Bueno, este año nosotros como canal tenemos un proyecto que estamos en pañales, pero ya lo tenemos funcionando que estamos haciendo una transmisión experimental en 4K y creo que es cuatro veces Full HD. Tenemos un móvil con tres cámaras y bueno, está también pañales, está gente de Sony también, Sony Chile y de Japón apoyándola en el... O sea, en estos momentos, Televisión es pionero en la transmisión 4K en Chile. Se puede decir que la primera transmisión en Chile en 4K. O sea, un hecho histórico. Ciertamente. ¿No difundido? Creo que ha salido en medio escrito, pero Televisión no se ha difundido mucho. Bueno, ahora lo vamos a difundir. ¿Tu nombre? Mauricio Rojas. Un gusto, Mauricio. Muchas gracias. Diego, gracias a ustedes. Gracias.